Ja, bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Damela, dame la pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muevete ese ba'n, ba'n y grita Ja, bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita